El placer de viajar Con Carmelo Jordá y Kelu Robles Kelu Robles, Carmelo Jordá Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando Bienvenidos a este nuevo episodio, el primero de julio, del placer de viajar Ya sabéis que es el mejor podcast de viajes desde que el Real Decreto de 30 de noviembre de 1833 Ojo a la mención, estableció la división administrativa por provincias de España Y lo más importante para el caso que nos ocupa hoy Creó la provincia de Ciudad Real cuya capital era y es la propia Ciudad Real Porque hoy vamos a hablar de esa provincia que es una gran desconocida Pero tiene muchísimas cosas que ver y de todos los tipos Naturaleza, monumentos, historia, prehistoria, pueblos, palacios, de todo Vamos a recorrerla de cabo a rabo y de la mano de la Diputación de Ciudad Real Que nos acompaña en este viaje y además tenemos un invitado muy especial Sí, tenemos con nosotros nada más y nada menos que como dice Raúl del Pozo Al mejor escritor de Ciudad Real, Jesús Fernández Úbeda Que además de escritor es periodista y cronista parlamentario de esta casa en Libertad Digital Jesús, bienvenido a tu podcast ¿Qué pasa artistas? ¿Qué marcha me lleváis? Bueno, hay que explicar que Jesús está hoy aquí primero porque nos da la gana Que eso está muy bien siempre, pero sobre todo porque nació y se crió en Ciudad Real ¿De dónde eres exactamente, Jesús? Pues mira, es que a mí me sale decir que soy de la provincia Porque yo soy nacido en Ciudad Real Pero mis padres, bueno, yo como tal soy de un pueblo que se llama Arenas de San Juan Que tiene 1.100 habitantes Pero en tercero de primaria me sacaron a herencia a estudiar Porque allí había un colegio con un poquito más de nivel, digamos Y luego hice la ESO en Daimiel Que es el pueblo del que yo guardo un, digamos, recuerdo más efervescente Y ahí pasé como los mejores años de mi juventud Entonces, pues al final donde más, o sea, en lo que es a nivel municipal Donde más he estado viviendo del tirón ha sido en Madrid Tenemos un acompañante estupendo Tenemos una provincia por delante para recorrer estupenda Vamos a tocar un montón de cosas interesantes Advierto ya desde ahora que no estarán todas las que son Pero sí son todas las que están Porque todos los sitios de los que vamos a hablar son espectaculares Así que, en marcha Bueno, ¿por dónde empezamos nuestro tour ciudad-realeño? A mí hay un sitio que siempre me ha llamado mucho la atención Que son las lagunas de Ruidera Porque es un sitio que yo creo que no relacionamos Con una provincia como Ciudad Real Y al mismo tiempo es un buen ejemplo De las muchísimas sorpresas que nos esperan Sí, o sea... Tú ibas de crío, ¿no? Yo creo que la gente se imagina Ciudad Real Y creo que en parte motivos no le faltan Como un secarral El secarral manchego, se escucha, ¿no? Pero existe el concepto de la mancha húmeda Representado sobre todo por las tablas de Daimiel El Parque Nacional sito en el pueblo donde yo estudié Y por las lagunas de Ruidera Que están entre... O sea, están entre... Bueno, entre no Yo creo que están en Ciudad Real Pero están muy cerca de Albacete Sí Porque creo que están en el campo de Montiel Y vamos, es que son una joya Y sí, sí, las he frecuentado muchos veranos Las tablas son un sitio muy bonito Sobre todo cuando hay el régimen hídrico Que dicen ahora está bien Pues vale mucho la pena Hay una naturaleza preciosa Pero como que las lagunas son más disfrutonas Es un sitio más... Sí Es decir, puedes ir a bañarte Es decir, puedes hacer más cosas Sí, y hay una pequeña industria No sé cómo decirlo De senderismo Agroturismo Que sí Kayak Y todo ese tipo de cosas Campings Porque es que son un sitio muy agradable Aparte de las lagunas en sí Están como rodeadas de bosquecitos Hay sus cuevas Sus cascadas Y todo eso Y vamos, es que es... La gente dice ¿Cuál es la playa de La Mancha o de Madrid? Y dice Valencia, ¿no? Pues hay una playa de algo dulce La siguiente parada de esta ruta que vamos a hacer Que va a tener como ocho o nueve paradas distintas Ya lo iremos viendo Es Villanueva de los Infantes Yo de Villanueva de los Infantes Soy así osado Me atrevo a decir Que no es solo uno de los pueblos más bonitos de Ciudad Real Sino que directamente creo que es uno de los pueblos más bonitos de España Y luego también que tiene un interés literario fuera de lo común Como es Don Quijote o Quevedo Sí, ellos dicen que el lugar de La Mancha Me quiere sonar Era Villanueva de los Infantes Allí dicen que el lugar de La Mancha del cual Cervantes no quería acordarse Era Villanueva de los Infantes Y además hicieron una especie de estudio De las jornadas de los viajes Lo que costaba hacer O sea, lo exigían Pero lo exigían además Lo hacían con datos, ¿no? Como dicen hoy en día Así que yo no quito ni pongo Quijote Pero allí la verdad es que lo tienen bien argumentado Sí, desde luego lo que no se puede quitar ni poner Porque está ahí Es la celda de Quevedo Cita en el convento de Santo Domingo O sea, el gran Francisco de Quevedo El maravilloso escritor Canalla del Siglo de Oro Murió ahí Y bueno, está enterrado en la cripta De la iglesia de San Andrés Aquel que quiera visitar al fabuloso autor del Buscón Lo tienen en la cripta de la iglesia de San Andrés Y esa celda que decías Yo estuve allí La verdad es que era un sitio Casi diría que emocionante Porque es como una celda Obviamente, pues una celda de convento Es un sitio pobre Sí, es muy austero Como solitario Y ves ahí el hombre Y te haces mucho la idea De esos últimos días Que dio pasar allí Francamente fastidiado Sí, y se puede visitar Por cierto Sí, sí, sí Se puede visitar Y aparte de eso El pueblo es muy bonito Sí, el pueblo Es un conjunto de calles La plaza La verdad es que es uno de los Existo, uno de los pueblos más bonitos Que puede haber Vamos, pero seguro No en La Mancha No en Ciudad Real Sino en toda España Seguimos nuestra ruta Porque ya se estarán dando cuenta Los oyentes De que vamos rápido Porque hay muchísimas cosas Que ver en toda la provincia De Ciudad Real ¿Y cuál sería nuestra siguiente parada, Carmelo? Pues mira, de Villanueva a los Infantes Yo me acuerdo que precisamente Yo hice ese trayecto Y por si acaso Lo he consultado en Google Maps Para tener así un poco La idea más cercana Y hay como, no sé 50 minutos Una cosa así No mucho más En coche Me ejercito tranquilo Y para ir a Aviso del Marqués Que es un pueblo muy pequeño Que tiene como 2.000 habitantes solamente Y que es bastante llamativo El pueblo no es Excepcionalmente llamativo Pero allí hay un palacio Renacentista italiano Lo cual en mitad de Ciudad Real Pues tema bastante la atención Era el palacio del Marqués de ¿Cómo era? Del Marqués de Santa Cruz de Mudela Álvaro de Bazán Efectivamente Que es Álvaro de Bazán A muchos les sonará Porque es uno de los Manrique de Lara Era uno de los marineros Digamos, más famosos De toda la historia De la marina en España Y bueno, pues Como gran militar que era Como grande de España Que fue reconocido Se hizo allí un palacio Él había estado en Italia Agregando y se hizo un palacio Completamente de estilo italiano Que es precioso Es un palacio Renacentista excepcional Pero que te crees Que estás en Florencia Que tiene todas las paredes Pintadas, decoradas Con un gusto exquisito Yo recuerdo Varias cosas de allí El patio era precioso Era un patio perfecto Renacentista perfecto La escalera de subida Que era así Digamos, con dos tramos Que se separaban Era una maravilla Te sentías, yo que sé Pues en Roma Directamente Y luego tenía dentro Unas maquetas de barcos Es decir, maquetas de barcos Pero es que eran maquetas de barcos Como este estudio de grandes O sea, era una cosa muy llamativa Y luego, aparte, digamos De toda esta belleza De toda esta parte artística Que tiene el palacio Tiene una cosa Que a mí me gustó mucho Y me pareció alucinante Que es que allí se guarda El archivo general de la Marina Desde aproximadamente 1784 Y digo aproximadamente Porque hay parte De la documentación que se guarda Es incluso anterior Hasta el siglo XX Y cuando digo que se guarda La documentación de la Marina Es que se guarda Toda la documentación de la Marina Y es muy bonito O sea, es un oxímor Aunque en un pueblo de la mancha De dos mil habitantes Más o menos Este El archivo general de la Marina Eso ya es bastante curioso Pero luego allí vas Y si te pueden señalar Alguien que lo conoce Que es la suerte que tuve yo Encuentras cosas maravillosas Encuentras, por ejemplo Patentes de corso Encuentras La copia Que se distribuyó Del decreto Que creaba la bandera Que instauraba La bandera de España La actual bandera de España Rojo y Hualda Como bandera que debían llevar Todos los barcos de la Marina Es decir, hay cosas Realmente curiosas Y que llegas allí Y digamos que con un poco De rebuscar No tú Sino la persona que está allí Y sabe Te enseña cosas Partes de la historia de España Maravillosas ¿Y habéis estado En la iglesia de la Asunción? La que está en el mismo Viso del Marqués O sea, la del cocodrilo O sea, tú entras En la iglesia de la Asunción Que es del siglo XV Me parece Una iglesia gótica Y ves que a la derecha De primeras piensas Ostras, la cantidad de esteroides Que ha consumido esta salamanquesa No, 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 no Y no es un dragón De San Jorge Es un cocodrilo Es un cocodrilo Disecao Que donó El Marqués Álvaro de Bazán A la iglesia Y lo hizo Para Para inspirar respeto Para que la gente Cuando lo viera Dijera Ush No vamos a hacer mucho ruido Que el lagarto este Que el tío que se lo ha jugado con esto Es un tipo importante Sí Y creo recordar Que también en Viso del Marqués Había un museo de ciencias naturales No estoy del todo No me acuerdo del todo Pero me quiere sonar Y que había información ahí De linces Aquí las impriales Y fauna de la mancha Sí que es una cosa Que a mí también me llamó la atención Cuando fui Que tú ibas por la carretera Llegando a Viso del Marqués Y había un cartel enorme Que te alertaba De que había Una zona con linces Sí, claro Lo cual Más allá de la Curiosidad que te pueda dar Y tal También te da idea De que estás en un entorno natural Realmente Muy bien preservado Porque para Soportar una especie Cazadora Una especie como el lince Tiene que ser un entorno natural Muy bien preservado Y que además es muy bonito Es un paisaje Muy intervenido Por el ser humano Es decir Muy de Agricultura y tal Pero realmente Muy 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 bonito A mí no me hace falta Ir a Ciudad Real Para encontrar linces Porque ya me encuentro Ante dos Pero tenemos que continuar Nuestro recorrido Y para irnos a un lugar Que yo sé también Carmelo Que te encanta Como es Calatrava la Nueva Sí, la Calatrava la Nueva Es Bueno, buena parte de esta zona Se entregó en la Reconquista La Orden de Calatrava Y Calatrava la Nueva Era la sede De la Orden de Calatrava Y es algo así Yo dije en su día O sea, yo cuando llegué He contado alguna vez Que me pareció Digo, esto parece Juego de Tronos Y resulta que es que Efectivamente Los de Juego de Tronos Habían estado por allí Buscando localizaciones Y viendo esto Al final Pues no debió de cuadrar Ninguna escena Lo que fuese No lo usaron Pero era tal cual Era ese tipo de escenario Grandioso Un poco en ruinas Muy bonito Y es una fortaleza Que está en lo alto De un risco muy alto Es decir, que no está así No es cualquier cosa Que es enorme Realmente allí arriba Hay un espacio tremendo Hay dentro de la fortaleza Una iglesia Palacio, no sé qué Y hay una vista También excepcional Porque claro Estas cosas se ponían Allí donde veías Llegar al enemigo De lejos Por si acaso Es un sitio Que vale mucho la pena Y que desde luego Como muchas de las cosas Que estamos comentando Yo creo que es Completamente desconocido O casi Completamente desconocido Y para sitio con historia La siguiente parada En esta ruta Como es Almadén Porque allí Podemos contemplar Miles de años De minería Desde Roma Y hasta casi hoy en día Es un sitio alucinante Desde antes de Roma Creo que Las explotaciones De Zinabrio Llevan como 5.000 años O sea Por cierto Almadén Significa la mina En árabe Como dato curioso Sí O sea Es una explotación Minera Minera histórica Y yo por salirme Un poco del tópico Me gustaría hablar también De una plaza de toros Curiosísima Que es hexagonal Ah, sí Es verdad Y que es antigua Me parece que es como Del siglo XVIII Se construyó Un hospital de mineros El hospital de San Rafael Y entonces La plaza hexagonal Se hizo para Para construir viviendas Y con el paso del tiempo Pues acabó siendo Pues Un coso Taurino Si me dejáis apuntar Un par de cosas De la mina La mina es Bueno Para empezar Tiene una visita Muy interesante Porque te metes En ese mundo En el que obviamente Las personas normales Nunca entramos ¿No? Y visitas varias galerías De distinta antigüedad Y que son impresionantes Y ves un poco El tamaño del complejo Y la cantidad de trabajo Que se hizo allí Obviamente Pues eso Durante miles de años Que es una cosa Ves las máquinas Que usaban En distintas épocas La verdad es que está muy bien Y recordar que además Esta mina Que es la mayor mina De mercurio De todo el mundo Que ha habido Y ya que habrá Porque ahora el mercurio Ya casi no se puede usar Y por lo tanto No hay explotación No hay explotación minera No solo es Todo esto que estamos diciendo Sino que para Esto siempre es No es que sea más importante O menos Pero la gente se hace una idea Del valor de algo Cuando le dices Que es patrimonio de la humanidad Es una mina Que está Y todo este patrimonio minero Está reconocido Como patrimonio de la humanidad Se hacen visitas Que están muy bien Que son muy interesantes Te pones el casco de minero Que es una cosa Que mola mucho Y que luego te haces el selfie Y queda estupendo Así que yo creo Que es un sitio Yo es un sitio de estos Que de verdad No me explico Como no está De bote en bote Porque cuando fui Creo que era como Un día entre semana No había mucha gente Pero es un sitio De un interés excepcional Sí Y no está lejos tampoco De Córdoba Creo recordar De la provincia de Córdoba Está al sur De la provincia de Ciudad Real Efectivamente O sea que ya está Muy cerca De todo lo que es De todo lo que es Y yo recuerdo que Yo hace siglos Que no voy Pero que Que por lo menos Yendo desde Ciudad Real Había antes de Almadén Un bosque gigante De eucaliptos No sé Oye eucaliptos En Ciudad Real Eucaliptos Sí, sí Es que es la zona Del sur de la provincia Es Claro es el sur De Ciudad Real Sí, el eucalipto Es lo que se come el koala Sí, sí Eucaliptos Es el monte Digamos Es la cara La umbría De los montes De esa zona de montañosa Entonces es bastante Más húmeda De lo que se conoce Yo cuando estuve por ahí En el valle de Alcudia Era precioso También dio la casualidad Que estuve después de como Se han pasado cuatro o cinco semanas Lloviendo Y aquello parecía No voy a decir que Asturias Pero había unos ríos Por mitad Por mitad de los campos Impresionantes La verdad es que estaba muy bonito Yo cuando lo conocí Tuve mucha suerte Y mucha suerte Y estaba en un momento Muy bonito Pues de un lugar No tan conocido Como Almadén Nos vamos a otro Que hombre Todos recordamos Y conocemos Por el festival De teatro Que allí se celebra Y me refiero A Almagro Que es muy conocido Por el festival Pero es un pueblo Que en cualquier época Del año Es de lo más bonito Yo creo Que la plaza mayor De Almagro Será una de las plazas Más bonitas De toda España Es que es como Viajar en el tiempo Al siglo de oro Y luego ya si te metes En el corral de comedias Que se mantiene Si no intacto Muy parecido A como se fundó A mí me gusta mucho De Almagro Aunque tiene alguna iglesia Algún convento Digamos Como más monumental Que las cosas Que verdaderamente recordamos La plaza mayor El corral de comedias Son como muy modestas Al final O sea Es tremendamente bonito Pero es una arquitectura modesta De solo dos plantas Hecha en madera Es una cosa Como muy de andar por casa Pero con un buen gusto Cuando digamos Cuando lo popular Tiene un buen gusto Alucinante Pues yo creo que Almagro es probablemente La mejor La mejor exposición de eso Sí Además hay como Un patrón arquitectónico O sea Creo que las casas Por narices Tienen que ser blancas Y no Igual Me estoy columpiando Pero creo que también Era blanca O azul manchego Pero lo del azul manchego Lo dudo No, sí Había un tono de azul Que era Que usaba Pero blanco seguro O sea Tú en Almagro Por lo menos En el caso contigo No puedes plantar Un edificio De cristales Ahí modernista Y demás Quita, quita Vais Y luego Allí está el festival Que bueno Eso lo digamos Durante el mes de julio Pero que también Yo a la gente Si alguien tiene la oportunidad De acercarse Durante el festival Se lo recomiendo Porque es divertidísimo Aparte de que por supuesto Es una explosión De cultura Pero hay un ambiente Muy divertido En el pueblo Hay muchas cosas que ver No es solo obras de teatro También hay exposiciones Cosas Y realmente A mí me pareció Una gozada Estar en el festival Y tuve además La suerte De ver allí Una obra De la compañía nacional De teatro clásico Que era impresionante Después siguiendo esta ruta Hay otro lugar Que yo creo Que mucha gente Desconoce Y que es un lugar De récord histórico Porque encontrar En Ciudad Real Un yacimiento De unos 4.000 años Es posible ¿Dónde está concretamente? Pues se trata De la motilla De la Azuer Está cerca de Daimiel Está muy cerca de Daimiel Sí Yo creo que de hecho Si pertenece a algún municipio Pertenecerá a Daimiel Y es un sitio Verdaderamente alucinante Que no te lo puedes creer Y de nuevo Es un sitio Que Yo por ejemplo El día que fui No lo voy a denombrar Yo fui en un viaje De prensa Y me dijeron Pásate por allí Y cuando llegué No me lo podía creer Pero esto ¿Esto qué es? ¿Y cómo es posible Que esto esté aquí? Y yo no lo sepa Sí, sí También se puede visitar O sea Quiero decir Creo que de hecho Se organizan visitas guiadas Las visitas De hecho Tienen que ser guiadas Y además Es un sitio En el que yo recomiendo Mucho la visita guiada Porque Aunque es muy llamativo Aprecias más El valor que tiene Y la importancia que tiene Si alguien Si un experto Te lo Te lo enseña Y en estos sitios Allí Y en otros El experto Que te lo enseña Muchas veces Alguien que es arqueólogo O que incluso Ha trabajado Como arqueólogo En ello Y la verdad Es que es muy interesante Es como una ciudadela ¿Verdad? Así laberíntica Neolítica Me quiere sonar Puede ser De la edad de bronce Y era una cosa Hecha Pues eso Toda una ciudadela Con murallas De esa época Hechas piedra sobre piedra En una arquitectura Muy primitiva Pero a la vez Muy llamativa Que llega a tener Una altura impresionante En una parte Y que está Todo el complejo Está creado Y hay que ir expresamente ahí Quiero decir O sea No No estás en Daimiel Y caminas 10 minutos No, no O sea Quiero decir Sí, no Está apartado Y lo que decía Todo eso Se creó Para proteger Un pozo Es decir El agua Era un bien tan preciado Ya en esa época Que toda esa estructura Toda esa muralla Toda esa cosa defensiva Es para proteger El pozo Que hay ahí abajo Bueno La ruta Va a tener fin En este caso En dos grandes sitios También de Ciudad Real Uno a mí me encanta Porque es la tierra Además de mi diva Sara Montiel Como es Campo de Criptana Y de Luis Cobos Y de Luis Cobos Ese arreglista Compositor Tan conocido Y querido por todo el mundo En una época Una de las personas De los tíos Más famosos de España Sí Ahora ya un poco menos Es que sus arreglos Bastante polémicos Por otro lado Tuvo un éxito comercial A su tente abrumador Y Campo de Criptana Además es uno de esos lugares Que celebra mucho A la gente Que ha nacido allí Y homenajea Tanto en vida Como después Pero también es una parada Importante De la ruta del Quijote Claro Ahí están los Los famosos molinos Los molinos Los molinos que inspiraron Del siglo XVI A Cervantes En el episodio Del Quijote Que probablemente Es Ebrio de locura El episodio más famoso Del Seguramente Sí, sí Es uno de los más icónicos Es que son los más antiguos De la zona Son diez Y uno de ellos Además se pone en funcionamiento Una vez al mes En ocasiones Lo hacen de noche Es un espectáculo Ir a ver Y sobre todo Escuchar el estruendo Que hacen los molinos Cuando los ponen En funcionamiento Los más viejos Eran el Burleto Ese es el Burleta Los más nuevos Está el Culebro Que es donde está El Museo de Saramontiel El Infanto Y el Molino Sardinero Sí, sí Pero qué bonitos Qué bonitos son Y el Albaicín criptano Que recuerda Casi a Sidibusaid O a un pueblo De Cádiz En esos encalados blancos Con ese zócalo Azul Añil O sea Subir al Albaicín criptano Y ver atardecer Yo creo que Es alguna pausa Bueno Y a Camasilla También es un pueblo Rabiosamente quijotesco Es que de hecho Me quiere sonar Que Cervantes Dice que el Quijote Era de Argamasilla O algo así O que parte de Argamasilla En lo que va De la primera a la segunda parte Que hay como una especie De introducción Que es cuando Creo que es ahí Pero no estoy del todo seguro Que es cuando dice Que venían unos franceses Y que lo vieron mellado Y que decían los franceses Pero cómo el escritor Más famoso de España Tiene esas pintas De Portiosero Me quiere sonar Que al final De la primera parte O en ese tramo Creo que Es uno de los pueblos Más conocidos Del Quijote Y bueno Hemos pasado Por varios sitios De esta ruta Que tienen que ver Con el Quijote Y que yo creo que además Seguir los pasos Del Quijote Es no sé Uno de los grandes Viajes rituales Que se pueden hacer En España Sí Y además es que es El mito fundacional De nuestra tierra Y eso es una cosa Que me gusta mucho Y que creo que dice Mucho del carácter manchego O sea Nosotros no tenemos A Ulises Nosotros no tenemos Alcid Nosotros tenemos A un zumbao Que se cree Que los bolinos Son gigantes Y que Coge a su caballo tísico Y que le acompaña Un Un hombre cabal Pero Que quiere enriquecerse Y se van a recorrer El mundo A desfacer En tuertos Pero luego hay mucha gente Que a nivel internacional Se siente identificada Porque si recibe Tantos japoneses Por ejemplo Ciudad Real Y en concreto Esta ruta De Don Quijote Es porque El tema de los samuráis Tiene muchas semejanzas También Con el tema De la caballería Y de bueno Y también De esta historia Nosotros no hemos mencionado En este viaje Pero venga Le metemos de propina Puerto Lápice Que en Puerto Lápice Es donde se ubica La supuesta venta Del Quijote Y es que al lado Había una especie De cercado Mira me salió El mancheguismo Y ahí Es raro que no te encontraras Un par de autobuses De japoneses Con su camarita Su sombrerito blanco Ahí haciendo fotos A la venta Del Quijote El Quijote al final Tiene muchas virtudes Obviamente es un libro Maravilloso Pero es que además El secreto El gran secreto De ese éxito Absolutamente enorme Meio universal Es que ha conectado Con el alma De todo el mundo No solo De los manchegos Obviamente de los manchegos Mucho más Porque efectivamente Pues es vuestra tierra Es vuestro paisaje Que eso es una cosa Que además yo creo Que imprime Como mucho carácter Pero esa pareja De personas Aparentemente muy distintas Destinadas A no poder entenderse jamás Pero que al final Acaban compartiendo Una amistad muy especial Es una No sé Es una piedra de toque De toda la ficción Que se ha hecho después O de buena parte De la ficción Para no exagerar tanto Que se ha hecho después Y de la creación De personajes De los tipos de personajes Es un Quijote Es un Sancho Son términos Que se siguen usando Ya digo Y hacer ese viaje Y conocer esos sitios Digamos Conociendo un poco El libro Y haciendo la referencia Buscando Cómo puedes Cómo puedes encontrarlo Bueno buscarlo Muchas veces no tienes que buscarlo Porque en muchos sitios Están los carteles Ahí en los sitios Sí los pasajes Te van guiando por la ruta Te ponen los pasajes Yo creo que es uno De los grandes viajes Que se puede hacer en España Y casi diría que Sí Uno de los Puede que el gran viaje cultural Que se puede hacer en España Y todo ello ya Si lo acompañas De un vinito manchego De un quesico manchego Y ese tipo de Viandas Que alegran el cuerpo Y el espíritu El bañormillero del mundo Está en la mancha No hemos comentado Pero yo creo que podemos Cerrar con eso Con el Quijote Y con el hecho De que es toda esta Yo cuando he estado Siempre he comido Muy bien Sí Realmente es una zona Con una gastronomía Tradicional Excepcional Con esos buenos productos Y que además Se está modernizando Y que hay cosas Hoy en día Que partiendo De esa raíz tradicional Está muy bien Es decir No solo te vas a encontrar Restaurantes Digamos Donde te pongan migas Sin más Sino que hay muchas cosas Que te van a gustar Que van a explorar un poco Que vamos Que si te ponen unas migas Yo encantado Hombre Por supuesto Oye Jesús Pues muchísimas gracias Por acompañarnos En este viaje Por tu tierra Yo creo que Un placer Conseguido transmitir Lo bonita que es Ciudad Real Y cómo vale la pena Descubrirla Porque para muchos Va a ser un descubrimiento Y nada Nos vamos a la segunda parte De nuestro programa Que también tiene una cosa Muy interesante Y para completar Nuestra visión De Ciudad Real Tenemos al otro lado Del teléfono A María Jesús Pelayo Vicepresidenta De la Diputación De Ciudad Real Y responsable Del área De impulso sociocultural Y turístico De la provincia Bienvenida Tu podcast María Jesús Muchísimas gracias Kelu Un placer estar con vosotros El placer es nuestro María Jesús Hola Carmelo ¿Qué tal? Estábamos comentando antes Que a nosotros Nos gusta mucho Ciudad Real Y hay un montón De cosas que ver Pero ¿Cuáles crees tú Que son las grandes virtudes O los puntos fuertes Que tiene la provincia Como destino turístico? Bueno pues Yo creo que es Una de las provincias Más desconocidas Que es lo que estamos Intentando promocionar Pero Los grandes recursos Que tenemos Y lo que nos diferencia Es las diferentes Recursos que tenemos Es decir Tenemos unas comarcas Somos la tercera provincia Más extensa de España La más extensa De Castilla-La Mancha Y tenemos unas comarcas Muy diferentes Que pasamos Tanto Pasamos de una llanura manchega A bueno pues A Sierra A todo lo que es El Valle de Alcudia A paisajes volcánicos Con lo cual Tenemos muchísimos recursos Para todos los gustos Y también bueno pues Para hacer diferentes rutas En las distintas comarcas Que tenemos Nosotros hemos planteado Una ruta así como Tocando ocho o nueve sitios distintos Que yo creo que da Para mínimo una semana Un poco para que la gente Se haga una idea Y efectivamente Una de las cosas que hay Es que hay muchísima variedad Hay muchísimas cosas distintas Así aquí historia Allí naturaleza Allí Don Quijote Que es claro Siempre es una maravilla Seguros pasos del Quijote Y pese a ello Ciudad Real Es una de las provincias Más desconocidas de España Desde el punto de vista Del turismo ¿A qué crees que se debe? Al menos hasta ahora María Jesús Pues sí Sí es cierto Mira como decíais Tenemos dos parques nacionales Que son Cabeñeros Y las Tablas de Iniel Dos parques naturales Como Ribera y el Valle de Alcudia Un paisaje volcánico Con la declaración de Geoparque Por la Unesco Reservas naturales Y también la tierra del Quijote Como decimos Lo tenemos todo Pero es cierto Que somos los grandes Desconocidos Yo creo que no ha habido Una promoción Correcta No se ha vendido Bien fuera Quizás si conocemos Los que estamos Dentro del territorio Nuestra provincia También es verdad Que estamos detectando Que entre comarcas Que estamos muy alejadas Tampoco somos Grandes conocedores Y eso es lo que queremos cambiar Es la estrategia que tenemos Y por eso El lema Y el eslogan Con el que nos lanzamos En Fitur Fue tan cerca Tan diferente Porque nuestro objetivo Es atraer a la gente Del resto de comunidades autónomas Valencia Madrid Andalucía Que las tenemos aquí al lado Pero que no conocen El gran recurso Y los grandes recursos Patrimoniales Que tenemos aquí En nuestra comarca Aparte Bueno de por supuesto Nuestra gastronomía Nuestros recursos cinegéticos Y toda nuestra cultura Y nuestra historia Has dicho una cosa Que es importante Y que es cierto Que al final Está muy cerca De muchos sitios O bastante cerca De muchos sitios Desde Madrid Es un viaje Muy razonable No sé Un par de horitas Yo creo que ya te metes allí Desde Valencia También está cerca Desde Andalucía Es decir Que sí que es verdad Que es fácil llegar allí Es decir No es un viaje tan complicado No es un viaje tan lejano Nos hablas de cómo vais A intentar cambiar Esa promoción Dinos qué Y mejorarla No solo cambiarla ¿Qué acciones vais a hacer? ¿Cómo vais a intentar romper Esa barrera de desconocimiento Que por ahora sigue habiendo? Bueno pues La estrategia turística Que nos hemos marcado Este año Y que bueno Estamos a punto De sacar a la luz Es sobre todo eso Promocionarnos Con el cinema Tan cerca Tan diferente En esas comunidades autónomas Más próximas Que tenemos En este año Pues como he dicho Madrid, Andalucía Y Valencia Hacer allí promociones Hacer algunos actos De promoción En esas comunidades autónomas Para Como decimos Atraer a esa gente Dar a conocer nuestra provincia Dar a conocer Todos esos recursos Que os he contado Que pasan de recursos naturales A la tierra del Quijote Y que pueden venir A un destino muy cercano Que es muy cómodo Con unos grandes recursos Con una gran historia Con una gran gastronomía Y la que estoy seguro Que va a sorprender Y con buenos hoteles también Hay una red de hoteles Pequeños Muchos de ellos rurales Que a mí La verdad es que Cuando los he conocido Me han encantado Tenemos una hostelería Y una restauración Estupenda Como dicen Los alojamientos Son increíbles Podríamos hablar Igual que Como hemos dicho En todos los recursos turísticos Pasamos de hoteles De cuatro o cinco estrellas A casas rurales Con encanto A hoteles Que se dedican También ahora Que está muy de moda El turismo Astronómico De ver las estrellas Por la noche En todos los recursos Que tenemos Los Starlight Los llamados Starlight Y bueno Pues ese es nuestro Ese es nuestro objetivo Habrá un perfil De viajero Imagino Variado Que pueda estar interesado En conocer Ciudad Real Antes hablábamos De la ruta del Quijote O de la gastronomía También Pero ¿Cuál es el perfil Más adecuado? ¿A quién os dirigís? ¿Y quién pensáis Que Ciudad Real Puede ser un destino Ideal Para este tipo de viajero? Pues es que puede ser Cualquier tipo de viajero Como hemos dicho antes Tanto a los amantes De la naturaleza Con los recursos Que hemos comentado Los amantes De Don Quijote De la mancha Recorrer todos Todos los Caminos Que recorrió Don Quijote En el libro Tenemos también Como este verano Que tenemos Esos conciertos En espacios emblemáticos Que son conciertos En sitios Como dice la palabra Emblemáticos Donde animamos A la gente A acudir A visitarnos En verano Como sabéis Aparte de ser un destino Somos un destino De interior Pero sí que intentamos Dinamizar también En verano También sabéis Que se ha puesto muy de moda El turismo De festivales Tenemos grandes festivales En la provincia Hay un montón Y bueno pues Como digo Desde jóvenes Que quieran Les gusten los festivales Hasta gente Que les guste La naturaleza La historia O la cultura O espectáculos Como ahora tenemos El festival de teatro Clásico de Almagro Por lo tanto No os podría decir Un abrazo Para todas las edades Hemos mencionado En nuestra ruta El festival de Almagro Que es una auténtica maravilla Yo siempre lo he dicho Yo cuando estuve allí Me encantó Por supuesto Las obras de teatro Pero no es eso Sino el ambiente Que se vive en Almagro Esos días que es maravilloso Y en un lugar tan precioso Claro Bueno es un ambiente espectacular Comienza el día Arranca el día 4 Hasta el día 28 Hay teatros apasionantes Y luego bueno pues Todas las actividades paralelas Que se realizan Almagro es una ciudad Con muchísimo encanto Pasear por sus calles Y en este caso Pues vestidas y engalanadas Con esos espectáculos Pues es una auténtica maravilla Y desde aquí A todos los que nos oyen Animarles a venir Se tarda poquito Como decíamos Hay comunidades autónomas Muy cerca Y merece la pena Coger Venir a pasar una noche Al Magro Y disfrutar de una obra De teatro Que son fantásticas ¿Qué dirías A quienes opinan Que Ciudad Real Puede ser una provincia Demasiado calurosa En verano Demasiado fría En invierno ¿Cuál es la mejor época Para conocerla? A ver Lo cierto es que En verano Hace mucho calor En nuestra provincia Pero igual que en otras provincias Pero tenemos Como decimos Las partes de las sierras O como es el caso de Ruidera Donde se pasan unas noches Maravillosas Y preciosas Descubriendo Nuestra naturaleza Y luego todas las actividades Que tenemos culturales Y como decía También en el tema De festivales Que bueno Que por las noches Aquí también refrescas Está muy bien Y invitar también Pues a venir A venir en verano Madre Jesús Vamos a hacerte una pregunta difícil Porque nosotros Siempre lo digo Somos periodistas Y estamos obligados A hacer preguntas difíciles Así que te vamos a pedir Que elijas No sé si uno Pero dos o tres sitios De la provincia Que son los que a ti Personalmente Por la razón que sea Te hacen Como más tilín Perdóname la expresión Así que a ver Si puedes decidirte Por algo De todas esas maravillas Que tenéis en Ciudad Real Me lo pone dificilísimo Lo sé Lo sé Lo sé Como te digo Somos una comarca Súper extensa O sea una provincia Perdón Con comarcas Súper diferentes En las que Cuando te adentras En cada comarca Pues te quedas enamorado Yo que he estado Hace poco El primer concierto Lo inauguramos en Almadén Yo soy de la comarca De La Mancha Tardé dos horas y media En llegar a Almadén Y el cambio espectacular Del paisaje De una llanura manchega De la tierra del Quijote A esa sierra Con esa mina Que es patrimonio De la humanidad Es impresionante Por lo tanto Es que en cada comarca Me quedaría Con un montón de municipios Con lo cual haría rutas Por comarca Yo si quisiese visitar Ciudad Real Elegiría una comarca La visitaría Y luego volvería A otra comarca Porque es de verdad Un auténtico espectáculo Te tomamos nota Y a partir de ahora Iremos visitando La provincia Por comarcas Como bien has dicho Es una provincia muy grande Así que tenemos Mucha tarea por delante Y María Jesús Muchísimas gracias Por estar en el placer De viajar Y bueno Mucha suerte En esa promoción De Ciudad Real Que se lo merece Desde luego Muchísimas gracias A vosotros Por darnos la oportunidad De hablar En este programa Y bueno Pues agradeceros Toda la labor que hacéis Carmel y Kelu En esta entrevista También que me dais La oportunidad De invitar a la gente A venir a nuestra provincia Que como digo No va a defraudar Y está Como decimos Tan cerca Y tan diferente Te avisamos Te avisamos Que nosotros Ya nos damos por invitados Así que cualquier día Nos ves por allí Por supuesto Aquí os esperamos Con los brazos abiertos Y con los brazos abiertos Esperamos a nuestros oyentes La próxima semana En el siguiente episodio Del placer de viajar El siguiente episodio De este programa Que no descansa en verano Aquí nos vais a tener Todas las semanas De julio y de agosto Contándoos cosas Dándoos ideas Y nada También escuchándoos a vosotros Claro Esperamos que nos escuchéis Mientras estáis En alguno de esos viajes Quizá porque os hayamos inspirado Seguro Con algún destino Quizá no Seguro Seguro que sí Bueno pues Nos escuchamos la semana que viene Nos escuchamos la semana que viene El placer de viajar Con Carmelo Jordá Y Kelu Robles Escucha este y otros programas Cuando y donde quieras A través de los podcast De Libertad Digital Y Es Radio Instala nuestra aplicación Para iOS o Android Entra en nuestra web Es Radio FM O búscanos en iVoox Apple Podcast O Spotify O Spotify